¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy, raso y es 20 de febrero y vamos a empezar con tu dosis y la información. Tenemos que empezar con la noticia más grande el día de hoy y es que en cuestión de horas se viene el partidazo de Amor FC contra Emperors, de El Travieso Arce y El Rey Picasso, entonces eso debería estar bastante interesante. Se viene un partido de fútbol hoy, 8.10 de la noche, en el canal de Roberto Martínez. Asegúrate de caerle a ver ese pedo, se pone bien divertido, la neta es que narramos chido. Me gustaría pensar, narramos chido, se pone divertido, es como ver un partido de fútbol entre compas. Y el día de hoy aparte me toca tirar un penal, entonces que Dios nos agarre con pesados, que Dios nos bendiga, que Dios esté de nuestro lado. Hoy tiramos un penal, eso debería estar bastante divertido y ya. Si estás viendo este video en martes, pues pon tu alarma hoy, 8.10 de la noche porque te queremos ver en el canal de Roberto Martínez, en ese en vivo, en ese partidazo, ojalá que vayas a comentar pura buena onda. Vamos a ver si damos ahí como regalos para la gente que esté comentando y ya, nada más, se viene. Hoy, 8.10 de la noche, partidazo de fútbol contra Emperors, Amor FC, tú lo sabes, yo lo sé. Te vemos por allá, nada más. Ya, y te me se caer, vamos a empezar con tu dosis de la información, ya que estamos hablando de fútbol, ya que estamos hablando de un equipo grande como Amor FC, vamos con lo que se le considera otro equipo grande en México, el América. Así es, el América es un equipo que tiene cerca de 30 millones de fans en México y 10 millones de fans en Estados Unidos. Enorme, enorme en el poder adquisitivo de la afición de el América. Bueno, el América en este momento es noticia porque el día de hoy, en la bolsa mexicana de valores, acaban de salir sus acciones. El América Fútbol Club se acaba de convertir en el primer equipo en tener acciones en la bolsa. Tú, en este momento, puedes adquirir acciones del América. Básicamente, te puedes convertir en parte dueño del América. ¿Qué es lo que quieren hacer? Básicamente, quieren conseguir recursos. Hay acciones del Estado Azteca, hay acciones del América, hay acciones de un montón de cosas relacionadas con Televisa. Bueno, lo que quieren hacer es conseguir recursos para la remodelación del Estado Azteca, para que el Estado Azteca esté listo para el Mundial 2026, pero al mismo tiempo es una remodelación que va a ser usada por muchos años más después del Mundial 2026. Está chingón que sea inversión privada, está chingón que estén buscando dinero por medio de venta de acciones, está chingón eso. Yo creo que es correcto y que no sea de qué dinero de nuestros impuestos para remodelar. Obviamente, el gobierno federal se tiene que meter y asegurarse que las calles estén chidas, que la seguridad esté bien en todo el país. Tiene que meterse y revisar ciertas cosas, los permisos de construcción, también revisar la obra misma. Pero está chingón que el dinero esté saliendo de inversión privada. Yo creo que está con madre. En este momento, tú ya puedes comprar partes del Club América, acciones del Club América. Empezaron en algo así como 3 pesos la acción. Empezaron en 3 pesos y en este momento aumentaron un 80%. Hasta el momento que estamos grabando este video, las acciones del América subieron un 80%. Pero, pues, no te dejes engañar. Las acciones de la Bolsa Mexicana de Valores son muy volátiles, muchas de ellas. Hay muchas empresas que, pues, lamentablemente sus acciones no cuestan mucho. Y son empresas bien fuertes, empresas bien poderosas. Tienes acciones desde Cemex hasta Televisa. En este momento, nada más el último año, Televisa ha perdido el valor de sus acciones un 37%. En este momento, las acciones de Televisa cuestan 3 pesos con 57 centavos. En este momento, 3 pesos. Acciones de Televisa. Entonces, el América se puede escuchar como algo muy atractivo. Comprar acciones del América se puede escuchar como algo chido. Pero, espérate a que pase este hype, ¿ok? Espérate a que pase esto. El América no es el primer equipo en sacar acciones en, pues, el New York Stock Exchange. O en, básicamente, acciones de forma pública. Tenemos otros equipos como el Borussia Dortmund, la Juventus, Manchester United, el AS Roma y el FC Porto. Ellos también tienen acciones. Tú también puedes comprar acciones del Manchester United si quieres. Y, pues, te das cuenta que las acciones no suben cuando ganan un partido. Te das cuenta que las acciones no suben cuando le empiece a ir bien al equipo. Nada más son acciones porque están viendo cómo juntar dinero. Y, sí, básicamente, quieren vender secciones del equipo para generar más dinero. Entonces, pues, nada. Se vienen las acciones del Club América. Ya están disponibles en este momento en un montón de lugares. Han aumentado un 80% como todas las acciones. Apenas salen, aumentan porque hay, pues, este interés de, oye, esto puede ser enorme, esto puede ser algo muy grande. Pero, a diferencia de empresas de tecnología, a diferencia de otras cosas, es un equipo de fútbol. Y, aun y cuando tú hagas todo bien a un equipo de fútbol, pues, los resultados son muy volátiles, ¿sabes? Entonces, pues, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero han tenido un excelente comienzo las acciones del Club América. ¿Te gustaría comprar acciones del Club América? ¿Te vas a portar mamón cuando tengas acciones del Club América? Vas a llegar al Estadio Azteca y vas a decir, aquí estoy revisando mi equipo. ¿Cómo vas? Te vas a poner mamón con los jugadores. ¿No sabes quién soy? Soy dueño del equipo, mamón. Yo pago tu salario. Te vas a poner punk nada más. En este momento puedes adquirir acciones del Club América. Están buscando cómo conseguir dinero para financiar la remodelación del Estadio Azteca. Yo creo que es un acierto. Yo creo que está con madre. Y si México quiere levantar la mano para tener eventos internacionales, creo que está de huevos. Que la inversión privada, la iniciativa privada, sea la que esté financiando este tipo de cosas. Porque está bien divertido y nos encanta. Pero el dinero público, el dinero de nuestros impuestos, debería ser usado nada más para obras públicas. Obras que nos sirvan a absolutamente todos. No para eventos privados los cuales, aparte los tickets, cuestan una lana. Pero bueno, se viene todavía, por me vaya pasando el tiempo, todo el tema de los palcos. Todo el tema de qué va a pasar con el Estadio Azteca, la propiedad del Estadio Azteca. Porque cuando tienes partidos de FIFA, los palcos no son tuyos. Aunque tú seas dueño de un palco, bueno, ese palco no es tuyo para los eventos FIFA. FIFA pide eso. Entonces, pues vamos a ver qué pasa con los dueños de los palcos. Porque se supone que la final iba a ser en Los Ángeles. Que hubiera estado increíble una final en Los Ángeles cuando la ciudad de Los Ángeles se va a poner de moda. Porque en el 2028 ellos tienen olimpiadas. O sea, la idea era que la final de la FIFA fuera en Los Ángeles. Y el dueño del SoFi Stadium dijo, no, no te voy a ceder los palcos. Los palcos le pertenecen a los que pagaron los palcos. Y ellos financiaron básicamente la construcción de este lugar. No te voy a ceder los palcos, no son de nadie, son de los dueños mismos. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con el Estadio Azteca. Vamos a ver si los dueños de los palcos se ponen punks. Honestamente, creo que los dueños de los palcos deberían de tener, pues, la primera opción de ellos, comprar los boletos. ¿Sabes? Que ellos no se queden fuera de los partidos. Que no tengan que entrar a una rifa cuando son dueños del espacio y están cediendo lo que es su propiedad privada. Nada más. Pero bueno, son temas que vienen para el futuro. En este momento, tú puedes adquirir acciones del Club América en algo así como 200 pesos. Puedes ser dueño de un quechito del Club América. Pero pues, como dijo alguna vez Warren Buffett, si no vas a tener una acción por 10 años, no la tengas por 10 minutos. ¿Ok? Si vas a comprar acciones, no es para que estés viendo todos los días cómo va, a dónde está. O sea, porque la primera que suba 20% o baja 20% va a ser noticia. Pero no es para que le estés revisando todos los días, es para que la dejes por 10 años. Y vamos a ver qué es lo que le pasa al Club América dentro de 10 años. Pero en este momento, el Club América está bastante fuerte en lugares como Estados Unidos. Y es un espacio que tiene un poder adquisitivo enorme. Entonces, habrá que ver qué es lo que pasa. Ya puedes comprar acciones del Club América. ¡Ja! ¡Ya! ¡Damos y caeros! ¡Vamos con noticias de Donald Trump! Así es, el expresidente de los Estados Unidos, ¿quién se quiere volver a postular? Bueno, este fin de semana, Donald Trump se apareció en el lugar menos esperado. Y estamos hablando de la convención de tenis en Estados Unidos. ¡Ajá! ¡Sneaker Con! Esta convención en donde van todos los coleccionistas de tenis. A donde puedes conseguir tenis que son, pues, difíciles de conseguir. Colecciones exclusivos, diseños únicos. ¡Sneaker Con! Es muy grande para este nicho de personas. Hay gente a la que le maman los tenis. Hay gente que usa los tenis hasta que se le rompen y los cambia. Hay otras personas que es algo que ellos coleccionan. Y dale, en gusto se rompen géneros. Hay toda una sección de gente que le maman los tenis por alguna razón. Bueno, se presentó Donald Trump en la Sneaker Con. Y él decidió presentar su nuevo tenis. ¡Ajá! Y supongo que si vas a presentar tu nuevo tenis es en la convención de tenis. Pero es el expresidente de Estados Unidos. Presentó un tenis dorado. Y dijo que costaba 399 dólares. Esos son unos 8 mil pesos, güey. Pero que nada más había mil unidades. Entonces, si eres coleccionista de tenis, es un tenis difícil de conseguir. Es raro. Es ridículo. Sí, es un tenis de un expresidente. Aparentemente, la mitad de los tenis tenían el 45. Porque Donald Trump es el presidente número 45 de Estados Unidos. Y la otra mitad de los tenis tenían la T de Donald Trump. Es dorado. Está raro. Parece como esos tenis que usaban los chambelanes, ¿no? Como en el 2005. No sé por qué siento que ya no va ese diseño. Pero entiendo el... Oye, esto es único. ¿Sabes? Entiendo el... Oye, esto es difícil de conseguir. Y pues imagínate un coleccionista diciendo... Mira, tengo estos journals. Tengo tal. Tengo un tenis que está bastante raro. Nada más existen mil. Y es el tenis de Donald Trump. Es un tenis curioso para agregar a tu colección. Aparentemente, nada más sacó mil. Se acabó luego, luego. Pero es importante recalcar que cuando Donald Trump se apareció en la convención de tenis. Muchas personas que pertenecen a grupos que son minorías. Como los hispanos. Como los afroamericanos. En Estados Unidos. Bueno, ellos son los que son fans de los tenis. Usualmente son las minorías los que están siempre buscando los nuevos tenis. Las nuevas cosas. Porque es la comunidad a la cual le gustan los tenis. Bueno, Donald Trump se presenta en la sneaker con. En la convención de tenis. Y lo abucharon. O sea, hubo gente que lo estuvo abuchando. Hubo gente que estuvo hablando a favor de Joe Biden. Que fue de... O sea, te has aventado mierda racista. Y una cosa es ver el gobierno de Donald Trump de lejos. Una cosa es ver el gobierno de Donald Trump desde México. Y otra cosa es vivir en Estados Unidos. Y experimentar racismo todos los días. Y experimentar que te traten diferente. Porque eres hispano. O porque eres afroamericano. O porque eres asiático. Otra cosa es completamente diferente. Es vivir en Estados Unidos. Y experimentar ciertas cosas. Entonces, muchas veces hay ciertos gobiernos autoritarios. Que se ven muy atractivos para lugares como México. Que mucha gente de repente dice. Sí, güey. Donald Trump es un presidente fuerte. Pero adentro de Estados Unidos. Hay un gran grupo de personas que dicen. No, cabrón. A la verga. Tus pinches mensajes racistas. Vete a la chingada. Mi familia son inmigrantes. No estés jodiendo. ¿Sabes? Deja de meternos estrés a nuestra vida. Nada más. Pero bueno. Evo sucedió. Donald Trump sacó sus nuevos tenis. Por 8 mil varos. ¿Te llevarías unos tenis de Donald Trump? O pongámoslo en otra forma. ¿Por mil varos? ¿Te llevarías unos tenis de Andrés Manuel López Obrador? Sí, no y por qué. Ojo. He visto mercancía. He visto merch de Andrés Manuel López Obrador en las calles de la Ciudad de México. Lo cual está bastante curioso. Y se llama propaganda. ¿Tengo entendido? Si es la imagen de un político y te la están vendiendo y te la están mostrando todos los días. Ese pedo es propaganda, ¿no? Pero he visto calcetines y he visto muñequitos de Andrés Manuel López Obrador que están vendiendo por ahí. ¿Quién los hace? ¿Cuánto cuestan? Tengo que ir a buscar uno de esos muñequitos nada más por puro chiste. Andrés Manuel ya se va. Pero también ha de ser como una cosa curiosa para tener en tu casa. Nada más. Vamos con noticias que vienen de este fin de semana ya que el término impenal ahora es un término oficial. ¿Qué? Sí, este fin de semana sucedió el partido de Monterrey contra Toluca. Y aparentemente después de la revisión del VAR. Pues ahora una nueva regla para hacerlo esto como más dinámico. Ahora los árbitros tienen un micrófono y te tienen que decir cuál fue la decisión tomada. Entonces hay un árbitro que es un árbitro pues bastante polémico. Que se llama Luis Enrique Santander. Quien alguna vez nos robó una final a los tigres. Pero bueno, esa es otra historia creo. Creo que es ese mismo wey. Pero no creo que haya muchos vatos que se llamen Santander. Pero bueno, Luis Enrique Santander. El vato después de ver el VAR decidió salir en público. Y lo que se escuchó en transmisión fue. Después de ver el VAR mi decisión es impenal. Y no es tarjeta roja. Y pues ajá. Aparentemente el día de hoy después de varios días ha salido el dato de que hubo una falla en el audio. Y que él lo que en realidad quiso decir fue sin penal. Aparentemente él quiso decir sin penal. Pero se escuchó impenal. Y perdóname pero yo no estoy viendo la S en ese video. Nada más. Yo creo que sí está diciendo impenal. Pero quién sabe. Al final hubo gente que intentó defender diciendo que si era correcto decir tal cosa. La neta es que no lo es. No es correcto decir impenal. No es una palabra real. Háganle como quieran. Pero la Real Academia. La Real Academia dice que la forma en la que tú hablas está mal cabrón. Entonces no nos basemos en tonterías. Impenal no es una palabra. No se usa. Se dice no es penal. Tengo entendido yo. Quiero pensar. Me rehúso a usar la palabra impenal. No hay forma de que yo sea correcto. Pero bueno. Supongo que después de... Sí. Ahora que vienen estos micrófonos con los árbitros. Se vienen un montón de momentos virales que van a hacer que nuestra liga. Hey. Tal vez no es la mejor. Pero es la que tiene más momentos virales. Más memes. Más chistes. Y pues es parte de todo este folclor mexicano. Ahora vamos a estar escuchando a los árbitros decir mamadas. No nada más hacerlas. Sino decirlas. ¡Órale! ¡Venomás! Pero bueno. Ya. Y de Mexicalleros. Hablando de fútbol de calidad como el fútbol mexicano. Nos vamos con noticias. De el fútbol español. Ya que la BBC en este momento está reportando. Que Kylian Mbappe. Ajá. Este supercrack ganador de la Copa del Mundo. Quedó en segundo lugar nada más por ir en contra de Argentina. Este supercrack de que tiene 25 años francés. Bueno. Mbappe aparentemente su contrato ya se acaba este verano. Y se va a ir con el Real Madrid. La información que tiene la BBC es que Kylian Mbappe se va a ir al Real Madrid cuando se acabe su contrato. Ahora, si nos vamos a los medios españoles. Los medios españoles son un poquito más latinos. Son un poquito más de hablar el chilazo. Y periódicos como Marca o Record están diciendo. ¡Ya está! Confirmado. ¡Firmó con el Real Madrid! ¡No importa qué! ¡Ya firmó! ¡A huevo ya firmó! En este momento no se ha anunciado absolutamente nada. La BBC piensa que es porque se tienen que esperar a ver si la PSG y el Madrid no se terminan enfrentando en la Champions. Entonces, se quieren esperar a que pase esto para anunciar el movimiento. Pero todo parece indicar que Kylian Mbappe a sus 25 años estaría yendo con uno de los equipos más populares de deportes del mundo. Que es el Real Madrid. Entonces, pues nada. ¡Qué chingón! ¡Qué buen movimiento! 25 años. Va que vuela para ser un crack. Y pues muy seguramente vamos a ver a un Francia igual de poderoso, igual de joven que los mundiales pasados en este Mundial 2026. Estaría chingón que nos toque en México los partidos de Francia. Pero lo ideal en México es que nos toque China o India. Nada más porque vendría un chingo de gente a dejar un chingo de lana y sería lo más beneficioso del mundo. Pero ahí, nada más. ¡Oh, se dio! ¿Qué es lo que opinan al respecto? Y ya, damas y caballeros. Me tengo que ir porque tengo que editar este video, subirlo y cambiarme para ir a un partido de fútbol. Hoy jugamos 8 o 10 de la noche contra Emperors. Eso hoy va a estar bastante divertido. Nos vemos por allá en el canal de Roberto Martínez. Te quiero un chingo, te voy a dar un abrazo. Que tengas excelente resto de semana. ¡Chao! ¡Suscríbete!